Agustín Basade, ex líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, presentó su renuncia a la militancia partidista. Con tristeza pero con convicción he decidido terminar mi afiliación al PRD, si bien me entristece separarme de su militancia, lo hago convencido de que ya no existen las condiciones para que el PRDismo se libere de sus desviaciones cupulares, se lee en la carta entregada al actual líder, Manuel Grandos, con fecha 28 de agosto. Y añade, hoy, tras las elecciones del 1 de julio y el trastrocamiento del mapa político partidista de México, no me cabe la menor duda, sin brújula ética el PRD no podrá salir de su extravío. Basávese, suma así a la lista de exdirigentes que dejan las filas del Sol Azteca, como lo hicieran Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador, Amalia García, Rosario Robles, León El Godoy y Pablo Gómez. ¡Suscríbete al canal!